Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión voy a aprovechar que uno de los suscriptores del canal que está en Discord Nos ha dado dos códigos, uno a mí y otro a otro compañero que está ahí en el Discord Y voy de paso a aprovechar a enseñaros cómo se utilizan los códigos Porque no es nada intuitivo y yo creo que sale bastante útil Este va a ser un vídeo muy cortito Después voy a subir otros vídeos de otras cosas que tengo preparadas para hoy Pero esto creo que es necesario para aquellos que conseguís algún código por alguna forma O pues directamente pues lo compráis Que al fin y al cabo es un juego free to play Y a lo mejor queréis dedicar algo a dinero pues para conseguir cositas exclusivas Y esta es una forma de poder saber dónde meter esos códigos que adquirís por otras partes Por ejemplo, comprándoos un juego como por ejemplo sería el de Granblue Fantasy Versus, el juego de peleas Si lo compráis en su versión de consolas os dan algunos códigos Y este por ejemplo es uno de esos códigos Para poder introducirlos tendríamos que entrar, como ya habéis visto que he pinchado Desde aquí vais a News En News ya os vais a meter aquí abajo en todo donde está lo del Serial Codes Así parece muy intuitivo, pero es que no sueles entrar en esta página nunca Siempre estás de home para adelante Y aquí simplemente sería copiar y pegar el código Vais a verlo, pero como esto es un vídeo grabado Ya no podréis utilizarlo, aunque veáis aquí el código Y nada, ahora sería adquirir lo que os va a venir con ello A mí va a ser una skin para Zoe Que mira, no está nada mal Y aquí la tenemos Es rápido y sencillo, pero claro, no es intuitivo Y por eso creía que era necesario incluirlo en un vídeo en alguna forma Así que nada, os veo en el próximo vídeo o directo Que seguramente sea vídeo Porque esta noche, esta tarde Voy a grabar tres vídeos de Granblue Incluyendo a este, como mínimo Hasta luego Hasta otra